Lamentamos profundamente la desaparición física del maestro Eduardo Charpentier de Castro, un ilustre panameño que aportó durante muchos años no sólo al quehacer musical con todas las piezas clásicas que escribió, sino además fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional y fue maestro de muchos músicos, grandes músicos de este país. Les damos nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos y nos comprometemos a rescatar totalmente la obra del maestro Charpentier y hacerla pública para futuras generaciones de panameños.